Yo te llevo desde niña muy adentro Te he buscado en las aves y en la flor En la lluvia el rocio y el silencio Y en mis sueños cada noche estabas tú Es por eso que yo quiero darte gracias Porque puedo darme cuenta de tu amor De beber de tu cuerpo y de tu sangre Y por siempre te daré Mi corazón ¿Cómo no creer en Dios? Si Él me ha dado los hijos y la vida ¿Cómo no creer en Dios? Si Él me ha dado el amor que yo he tenido ¿Cómo no creer en Dios? Si lo siento en mi pecho cada instante En la risa de un niño por la calle Y en la tierna caricia de una madre ¿Cómo no creer en Dios? ¿Cómo no creer en Dios? Señor, si yo canto a un Dios vivo Si yo alabo a un Dios que me oye Que me escucha Señor Gracias por conocerte Yo te llevo desde niña muy adentro Te he buscado en las aves y en la flor En la lluvia el rocio y el silencio Y en mis sueños cada noche estabas tú Es por eso que yo quiero darte gracias Porque puedo darme cuenta de tu amor De beber de tu cuerpo y de tu sangre Y por siempre te daré Mi corazón ¿Cómo no creer en Dios? Si Él me ha dado los hijos y la vida ¿Cómo no creer en Dios? Si Él me ha dado el amor que yo he tenido ¿Cómo no creer en Dios? Si lo siento en mi pecho a cada instante En la risa de un niño por la calle En la tierna caricia de una madre ¿Cómo no creer en Dios? Más a todos los que le recibieron A los que creen en su nombre Les dio la potestad de ser hechos Hijos de Dios Juan 1.12 Pon aceite en mi lámpara Señor Pon aceite en mi lámpara Señor Que yo quiero servirte con amor Pon aceite en mi lámpara Señor Pon aceite en mi lámpara Señor Pon aceite en mi lámpara Señor Que yo quiero servirte con amor Pon aceite en mi lámpara Señor Señor Jesús Señor Jesús Tú eres mi vida Señor Jesús Tú eres mi amor Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Con el corazón Con el corazón Los que esperan Los que esperan en Jehová Los que esperan Los que esperan en Jehová Como las águilas Como las águilas Sus alas levantarán Los que esperan Los que esperan en Jehová Los que esperan Los que esperan en Jehová Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán. Los que esperan, los que esperan en Jehová. Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán. Los que esperan, los que esperan en Jehová. ¿Y quién es el que vive? Cristo es el que vive. ¿Y quién es el que sana? Cristo es el que sana. ¿Y quién es el que salva? Cristo es el que salva. ¿Quién es el que viene? Cristo es el que viene. A su nombre, gloria Y quién es el que vive, Cristo es el que vive Y quién es el que sana, Cristo es el que sana Y quién es el que salva, Cristo es el que salva Y quién es el que viene, Cristo es el que viene A su nombre, gloria Y 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 a su nombre, gloria Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los Santos, Rey de los Santos, Rey de los Santos. Aleluya, amén, aleluya, amén. ¿Quién no te temerá, oh Señor? ¿Quién glorificará tu nombre? Pues sólo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya, amén, aleluya, amén. Aleluya, amén, aleluya, amén. ¿Quién no te temerá, oh Señor? ¿Quién glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Grande es tu nombre, Señor, grande es en toda la tierra. Grande es tu nombre, Señor, grande es en toda la tierra. Grande es tu nombre, Señor, grande es en toda la tierra. Grande es tu nombre, Señor, grande es en toda la tierra. Úsate, mi hermano, porque esto es la cumbia de mi Señor. Te prometo, nunca, nunca yo te dejaré de amar, en mi mente siempre estás. Cada día, cada instante, tú me das todo de ti. En el nombre de Jesús, siempre, siempre en mi vida has estado junto a mí. Desde el tiempo del ayer, fue tu voz, tu amor que conquistó todo mi ser. Mi Señor, tu amor es para mí, como lluvia en mi piel. Con tu amor, ya solo puedo gozar, ya solo puedo reír, tan solo puedo cantar a ti. Y estaré, cada día ante tus pies, y seré tu amante fiel, hasta que vengas por mí. Con tu amor, ya solo puedo gozar, ya solo puedo reír, tan solo puedo reír. Y estaré, cada día ante tus pies, y seré tu amante fiel, hasta que vengas por mí. Con tu amor, ya solo puedo gozar, y estaré, cada día ante tus pies, y seré tu amante fiel, hasta que vengas por mí. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué delicia, Señor, tenerte conmigo, llegar a ti! ¡Ajá! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Este es el gozo del Señor! ¡Y vamos a gozarnos, hermanos, en el Señor! ¡Ay, ay! Comenzó la fiesta, comenzó la fiesta, aquí sí se goza, aquí sí se alaba al Señor. ¡Mira la gente cómo goza! ¡Míralo, míralo! Y como David danzaba, vamos a gozar, los hermanos cómo adoran, vamos a gozar, y los niños cómo gozan, vamos a gozar. Aquí se goza, aquí se alaba, aquí se adora, aquí se goza mi hermanito cómo alaban, vamos a gozar, como gozan los hermanos, vamos a gozar. Y como David danzaba, vamos a gozar, aquí se goza, aquí se goza. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vamos a gozarnos, hermanos! ¡Lancemos al Señor! ¡Sí, Señor! ¡Alzando las manos, todos, todos! ¡Dánzale, mi Dios, ¡dánzale! ¡Concúbilo! ¡Dancen, dancen! Veracruz y Yucatán, vamos a gozar, con júbilo, con alegría, vamos a gozar. Hoy Tabasco a ti te alaba, vamos a gozar. Puebla y todo Oaxaca, vamos a gozar. Tamaulipas y Chihuahua, vamos a gozar. Con júbilo, con alegría, vamos a gozar. Panpeche, Quintana Roo, vamos a gozar. Con júbilo, con alegría, vamos a gozar. Aquí se goza, aquí se alaba, aquí se adora, aquí se gozan los hermanos como adoran. Míralo, míralo. Y los niños como gozan, míralo, míralo. Todo el mundo está gozando, vamos a gozar. Mi hermanito como alaba, vamos a gozar. Mi hermanita como goza, vamos a gozar. Como gozan los hermanos, vamos a gozar. Y como David danzaba, vamos a gozar. Todo el mundo está gozando, vamos a gozar. Los hermanos como adoran, vamos a gozar. Mi hermanito como alaba, vamos a gozar. Mi hermanita como alaba, vamos a gozar. Y vamos a glorificarle, vamos a gozar. Hermanos, a gozarse. Gozate mami. Aleluya. transportinada. La vida. Adorana. La vida. Del que dinero vaya. Marcada. Бounidense. Amiga mía, vales mucho, lo sabías que desde antes que nacieras el Señor te escogería el llamado sexo débil. Eres frágil, pero mira, no en tus fuerzas, sino en Cristo, grandes cosas lograrías. No en tus fuerzas, sino en Cristo, grandes cosas lograrías. Pero escucha al Señor, sus palabras son de vida, y no al engañador. Señor, que te roba la alegría, dispón tu corazón, hay mujeres en la Biblia que en el nombre del Señor fueron grandes heroínas. Oh mujer, vive en el camino del Señor, así te llevará de victoria en victoria, y serás vencedora en su nombre. Oh mujer, amiga mía, vales mucho, lo sabías que desde antes que nacieras el Señor te escogería el llamado sexo débil. Eres frágil, pero mira, no en tus fuerzas, sino en Cristo, grandes cosas lograrías. Pero escucha al Señor, sus palabras son de vida, y no al engañador. Señor, que te roba la alegría, dispón tu corazón, hay mujeres en la Biblia que en el nombre del Señor, que en el nombre del Señor, fueron grandes heroínas. ¡Escuérzate y sé valiente como Débora, Ruth, Esther, María! Ay, 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 este es el ritmo de Dios. Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, miércoles también. Yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también. Al llegar domingo sigo con el gozo, les diré por qué. Pues tengo a Jesús que me da la vida, pues tengo a Jesús que me da la vida, él es mi gran rey. Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, miércoles también. Yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también. Al llegar domingo sigo con el gozo, les diré por qué. Pues tengo a Jesús que me da la vida, él es mi gran rey. Un Cristo vivo puede más que el diablo, puede más que todo. Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y él te hará feliz. Un Cristo vivo puede más que el diablo, puede más que todo. Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y él te hará feliz. Ay, 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 sí, mi Dios, porque tú estás vivo, Jesús adorado. Estás vivo, Señor, a ti te alabo, mi rey. Ay, sí, 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 sí. Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, miércoles también. Yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también. Al llegar domingo sigo con el gozo, les diré por qué. Pues tengo a Jesús que me da la vida, él es mi gran rey. Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, miércoles también. Yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también. Al llegar domingo sigo con el gozo, les diré por qué. Pues tengo a Jesús que me da la vida, él es mi gran rey. Un Cristo vivo puede más que el diablo, puede más que todo. Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y él te hará feliz. Un Cristo vivo puede más que el diablo, puede más que todo. Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y él te hará feliz. Claro que sí, mi hermano. ¡Gózame, mi hermanito! Ay, porque Dios está vivo y nos está oyendo. Señor, esta es tu alabanza. Ay, 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 pero qué rico. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y la montaña se moverá, se moverá. Ya se movió. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá. Oye, pero qué rico. Oye, ¿y tú? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo te sientes? ¿Estás lleno de desilusión? ¿Tienes depresión? ¿Tienes angustia? ¿Desnudez? ¿Rechazo? ¿Cómo te sientes ahora? Quiero decirte que solamente en Cristo se vive. Y se vive bien, porque Él es tu única salvación. ¡Alza tus manos! Alzando las manos todos, todos con mucha alegría. 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 ¡Que se mueva, que se mueva, que se mueva! ¡Que se mueve en tu corazón! Que se mueva, que se mueva, que se mueva, que se mueva en tu corazón Alzando las manos todos, todos con mucha alegría Que se mueva, que se mueva, que se mueva, que se mueva en tu corazón Ajá, que se muevan estas montañas de problemas señor, porque solo tú eres la solución Sí señor, rico ¡Hermanos! Todo lo que tengo es tuyo Dios Con todo lo que tengo me gozo hoy Eres tú el amo y grande señor Del universo mismo que habla de ti Recuérdame esto señor, como hija de un rey Viviré y en calles de oro también Andaré contigo mi Dios moraré Y como no he de gozarme señor, si soy la hija del rey de reyes Y señor de señores Me das alegría, confianza y valor Para seguir contigo hasta el final Lo que tú me has dado me hace feliz Aún sin merecerlo, aún sin merecerlo, ni dignas ser Recuérdame esto señor, como hija de un rey Viviré y en calles de oro también Andaré contigo mi Dios moraré Como hija de un rey Como hija de un rey Viviré y en calles de oro andaré Como hija de un rey Viviré y en calles de oro andaré Como hija de un rey Viviré y en calles de oro andaré Como hija de un rey ¿Qué haces tú callada sin hablar? Mira que mi Dios te quiere usar Ven y muévete de tu lugar Y conmigo empieza a declarar Si, no te quedes ahí parada Y recibe la bendición Ven, muévete Ay, ay, ay ¿Qué haces tú callada sin hablar? Mira que mi Dios te quiere usar Ven y muévete de tu lugar Y conmigo empieza a declarar Yo soy una bendición Yo soy hija del Señor Su palabra dice así Con su sangre me compró Yo soy una bendición Yo soy hija del Señor Su palabra dice así Con su sangre me compró Y yo le creo ¡Ajá! ¡Sí, señor! ¡Rico! Mi Jesús es toda autoridad Él también te da felicidad Tómala, no cuesta más que dar Solo ríndele tu voluntad Yo soy templo del Señor Es mi ser su habitación Y por su grande poder Agua corre en mi interior Yo soy templo del Señor Es mi ser su habitación Y por su grande poder Agua viva corre ya de mi interior ¡Ay, qué rico, señor! ¡Qué bueno que soy una bendición! Porque así me gozo en ti ¡Rico, señor! Yo soy una bendición Yo soy hija del Señor Su palabra dice así Con su sangre me compró Yo soy una bendición Yo soy hija del Señor Su palabra dice así Con su sangre me compró Y yo le creo Yo soy templo del Señor Es mi ser su habitación Y por su grande poder Agua viva corre ya de mi interior Yo soy templo del Señor Es mi ser su habitación Y por su grande poder Agua viva corre ya de mi interior Y de noche Cantaremos celebrando su poder Con alegría en el corazón Como el que va con la flauta Al monte de Jehová Celebraremos su poder Y los ojos de los ciegos Se abrirán y ellos verán Los oídos de los sordos oirán El cojo saltará Con el arpa danzará La lengua de los mudos Hablará Porque es el poderoso de Israel Porque es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Porque es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Y de noche cantaremos Y de noche cantaremos Y de noche cantaremos Celebrando su poder Con alegría en el corazón Como el que va con la flauta Al monte de Jehová Celebrando su poder Porque es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Porque es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Al poderoso de Israel Él es el poderoso 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 Porque es el poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Porque es el poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel ¡Suscríbete al canal! Amigo hermano Para ti mi Dios Eres un borracho que ahogas tus sueños Porque tienes miedo a vivir la realidad Eres un cobarde que engañas tu alma Porque tienes miedo de despertar Cuando te presiona cualquier miserable Le crees la palabra porque crees que sabe Si tienes las ganas chútate bien duro Y vive la vida así, así chambeale Bájate de la canoa Ven y mojate los pies No le tengas miedo al agua Aunque fría fría esté Cada cosa en la vida es un paso de fe Si no te metes ahora Nunca vas a saber Eres una chava con tantos sueños Y eres un chavo lleno de ilusión No pienses que todo va a ser un jardín Vivimos en un lugar de traición Cuando ves pasar el barco de tus sueños Cuando ves pasar el barco de tus sueños Pagas tu boleto y sigues tu ilusión Y cuando creas llegar a tu destino No tengas miedo y sigue así, así, así Bájate de la canoa Ven y mojate los pies No le tengas miedo al agua Aunque fría fría esté Cada cosa en la vida es un paso de fe Si no te metes ahora Nunca vas a saber Bájate de la canoa Ven y mojate los pies No le tengas miedo al agua Aunque fría fría esté Cada cosa en la vida es un paso de fe Si no te metes ahora Nunca vas a saber Y ahora díganme ¿Cómo están por dentro? ¿Vacíos? Pues ven el paso de fe Reciban a Cristo en su corazón Sumérjanse Métanse al agua Pero ya ¡Sí, señor! Bájate de la canoa Ven y mojate los pies No le tengas miedo al agua Aunque fría fría esté Cada cosa en la vida Es un paso de fe Si no te metes ahora Nunca vas a saber Bájate de la canoa Ven y mojate los pies No le tengas miedo al agua Aunque fría fría esté Cada cosa en la vida Es un paso de fe Si no te metes ahora Nunca vas a saber Al agua Pecaditos ¡Ajá! ¡Ay! Antes no era nada Por vivir vivía Mi fe se esfumaba No me arrepentía Siempre me negué A todos yo juzgué Solo me engañé Tiempo desperdicié Cuando bien me iba Yo le agradecí Pero si mal estaba Es porque lo negaba Pero Dios es justo Escucha a mi hermano Nunca te abandona Y te da su mano Hoy yo sé que existe Que llora por mí Tengo mucha paz Lo puedo decir He llorado por arrepentimiento Hoy le alabo En agradecimiento Hoy sé que existe Cuando veo la risa De un niño Hoy sé que existe Cuando me regala Un nuevo amanecer Hoy sé que existe Porque me da La oportunidad De despertar Agradecerle Y poderle amar Hoy sé que existe Cuando veo la risa De un niño Hoy sé que existe Porque me regala Un nuevo amanecer Hoy sé que existe Porque me da La oportunidad De despertar Agradecerle Y poderle amar Oh Dios Qué divino es sentir Tu presencia Mi amor Sé que existes Señor Antes no era nada Por vivir vivía Mi fe se esfumaba No me arrepentía Siempre me negué A todos yo juzgué Solo me engañé Tiempo desperdicie Cuando bien me iba Yo le agradecí Pero si mal estaba Es porque lo negaba Pero Dios es justo Escucha a mi hermano Nunca te abandona Y te da su mano Hoy sí sé que existe Que llora por mí Tengo mucha paz Lo puedo decir He llorado Por arrepentimiento Hoy le alabo En agradecimiento Hoy sé Que existe Cuando veo La risa De un niño Hoy sé Que existe Porque me regala Un nuevo amanecer Hoy sé Hoy sé Que existe Porque me da La oportunidad De despertar Agradecerle Y poderle amar Hoy sé Que existe Cuando veo La risa Del niño Hoy sé Que existe Porque me regala Un nuevo amanecer Hoy sé Que existe Porque me da La oportunidad De despertar Agradecerle Y poderle amar Oh señor Y cómo no creer Que existes Si te siento En mí Uy qué rico Oysén 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 Aunque en esta vida No tengo No tengo riquezas Sé que allá En el cielo Tengo una mansión Cual alma Perdida Entre la pobreza De mi Jesucristo Tuvo compasión Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Hogar, bello hogar Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Hogar, bello hogar Más allá del sol A todas las razas De linaje humano De linaje humano Cristo quiere darles Plena salvación También una casa No hecha de manos Fue a prepararnos Fue a prepararnos A la santación A la santación Más allá del sol 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 Yo tengo un hogar Hogar, bello hogar Más allá del sol Y como yo no he de estar feliz Señor si tienes un regalo grande Para mí en la santación Y no solo para mí Sino para todos aquellos Que abren su corazón Y te reciben Amado Jesucristo Estoy muy feliz De ser tu hija Y poder llevar tu nombre A todas las naciones Como tu santa palabra Me dice A todas las razas De linaje humano Cristo quiere darles Plena salvación También una casa No hecha de manos Fue a prepararnos A la santación Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Hogar, bello hogar Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Hogar, bello hogar Más allá del sol 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 Más allá del sol